si ahora como vienen nos van a hacer mierda jajaja disparan caleta ahí me llegan dos balas y si... tienen otra oportunidad de servir al rey y a su país o morir en el intento nos dirigimos hacia rotterdam ya pruebemos este cachamos los equipos de informacion nos cuentan que detectaron tanques en la zona todos atentos, esas bestias de metal pueden hacerlos pedazos al instante nuestros equipos de inteligencia informan que hay varios oficiales enemigos de alto rango en la region tu trabajo es, bueno eliminarlos a todos, si puedes lo que hagan en esta misión puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota en esta region confio en ustedes y se que pueden salir victoriosos por el rey y por la patria vamos soldados hacemos la misma no? no encuentra a todos los coroneles enemigos y eliminalos no, no 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 Se me arrancó el coronel Oh, el coronel maricón se arrancó para el otro lado Arrancó Creo que lo maté Lo maté, lo maté Cuidado con la espalda Recupera ese soldado Son pesados los hueones Son pepe Uuuh, ¿qué pasó? Uuuh, me mató el tanque Por la mierda Acá lo aguanta, aguanta, aguanta Voy al tiro Calma, calma, todo irá bien Acá está el tanque Tanque buleado, loco Mierda No No Puta, fallé Ahora Está casi Uy, fallé Voy por acá Uy, falta uno creo ¿Royaste? No, no tengo más munición Ahí ya ¿Royaste? Bueno Hay que le matar al coronel Si Ya, yo voy a matar el de allá mismo y yo mato al otro Recuerda tu misión, detena a los coroneles Un trabajo de manual soldado Espero agradecértelo en persona cuando el equipo de extracción te traiga a casa sano y salvo Viene otro tanque o qué? Ah, no Viene otro tanque por allá Me parece A mí me queda un puro cosito ¿De qué? Para disparar Pero acá hay otro Cagón, te sigues el fuel que agarré yo No, porque hay otro, acá donde estoy yo hay otro Bueno, lo voy a agarrar porque Para el otro No sé, es una hueá con granate Esa hueá la dejé yo Pero tira granate Voy a agarrarla No, pues el de humo me lo tengo que llevar ¿Tiene munición? Ehhh, no A ver, tirame ¿Tiene munición? ¿Tiene munición? Tírame munición No, no me deja tirarte Ah, ya, entonces chao Deja agarrar la choucha Ya, agarrá la choucha Ya, agarrá la choucha Ya, agarrá la choucha Ya, agarrá la choucha No, voy a tener que echarte el tanque No, nos deja pasar Sí, nos deja pasar Ya, agarrá la choucha Ya, agarrá el punto de El 10 alcanza la zona de extracción Ah, ya bueno Ah bueno después el tanque nos va a ir a guardar para allá o no? por donde es el ancho? usa el skin de herramientas para establecer defensas mantén la posición hasta que llegue el equipo de extracción ya, lo haría, ahí en el segundo piso pero acá nada ya vale fortifico alguno afuera a la huella de la arma, donde está? ah por la granada aquí ya, estoy llenito ya lo haría? ya vamos no tengas piedad soldado se acercan fuerzas enemigas prepárate alcalde hay un guapo que anda mas francotirado el que la chucha asi ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba puro marcado Estaba oscura Las tropas enemigas se dirigen a tu posición Ya vamos el camino, sigue luchando y mantén esa zona a toda costa Uh, me voy a matar Oscura No, si me estoy recuperando, calmado Oh, oh, no se llama Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Hay fuerzas enemigas dirigiendose a la zona de extracción Y no te quedarás atrás Mantente firme soldados Llegamos a tu posición Sigue recetándolos un poco más y pronto estarás en casa Enlaza ya no Estamos casi, estamos casi Que vengan los putos Soy de estos casos El enemigo Vuelto El enemigo Oh Por fin, no estaba puro De vuelta a este lugar jajajaja entero rata ya para te entero ratonile si estuvo bueno no solo redujiste sus fuerzas si la extrañaba a tocar si no has idea si es que el cura de traje frente me quemo vamo ya huevo guach chau hoy suben los videos